El exdiputado local potosino desapareció el pasado 1 de febrero, cuando fue visto en un hotel de Saltillo, Coahuila. La Fiscalía General de Justicia y la Comisión Estatal de Búsqueda, ambas de Tamaulipas, no han iniciado la búsqueda del exdiputado local de San Luis Potosí, Pedro Carrizales, el MIGIS. Ello, a pesar de que el vicefiscal del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, Luis Enrique Orozco, informó que la última geolocalización de el MIGIS indicó que estuvo en Nuevo Laredo, Tamaulipas, entre el 1 y el 4 de febrero. En una revisión en los medios de comunicación de ambas dependencias estatal aún no se publica la ficha para solicitar información del paradero del activista político. Nuevo Laredo se convirtió en el municipio con más personas desaparecidas y no localizadas en Tamaulipas, durante el gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca, de acuerdo con el reporte nacional de la Secretaría de Gobernación. Desde la cuenta oficial de el MIGIS, en Twitter, se publicó un mensaje este domingo en el que se pide mantener la difusión de la ficha de búsqueda generada por la Fiscalía de Coahuila, en la que se da cuenta de los detalles sobre la desaparición del exlegislador, el pasado 1 de febrero. La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de San Luis Potosí emitió una ficha de alerta de búsqueda ante la desaparición de Pedro César Carrizales. El exdiputado potosino fue visto por última ocasión en el Hotel Las Fuentes, ubicado en el municipio de Saltillo, Coahuila. Asimismo, informó que el MIGIS se dirigía rumbo a Monterrey, Nuevo León, a bordo de una camioneta DOT-G tipo Yerni, modelo 2014, color rojo, sin placas. En octubre del año pasado Carrizales fue reportado desaparecido y localizado por elementos de la Guardia Nacional en el municipio de Zaragoza, San Luis Potosí.